poniendo la pintura tuvimos que cubrir el piso porque esprayamos la el ceiling como le va pintor? el 100? 101 como le hace ahí? muestre como le hace? usted que sabe así se ve, corte muy fácil ah? usted si sabe, vamos a ver el roleador amigo como le va amigo? pues muy bien ahí como la ve, como le ha ido? que cuenta? no va a enviar saludos para su? que? para donde a la familia verdad? no? no gracias usted esta dejando esa pared pero calidad? bueno se hace lo que se puede